Hola, soy Luis Armando Amalpica y desde Guadalajara, Jalisco, les digo que hay veces en que nuestra fe flaquea porque vemos muy lejos la justicia, lejos la paz social y cerca, muy cerca, la represión brutal de los gobiernos. Para todos ustedes un fragmento de un poema que se llama a espaldas de Dios es la parte final que dice me aprieta mucho Dios si estoy contigo, incomoda llevarlo entre la ropa, se cuela entre mi voz, se adueña de mis manos, mis caricias y hasta se vuelve un aire irrespirable en mis oídos, es el licor ardiente fuera de un vaso roto, la sed más imposible de mis venas, ni hablar si estoy desnudo, sus aceites me abrazan y recuerdan que también hay un Dios para la carne, siempre me mortifica hablar de Dios en público, no es un tema común de los poetas, tampoco entre los hombres, pero no cambio a Dios por ningún otro, ni por el Dios de Dios, ni siquiera por ti, mi Dios profundo. Mucho ánimo, Colombia. Un abrazo.